Debido al descenso de las temperaturas, la Dirección Departamental de Educación de Tarija instruyó que se lleve adelante el reinicio de las labores escolares de manera virtual. Parcaya, Yunchará, El Puente y Entre Ríos serían las provincias donde se registraron nevadas. En ese sentido, el director departamental de Educación informó que el reinicio de las labores escolares se llevará adelante de manera virtual debido al descenso brusco de las temperaturas. La autoridad recalcó que se efectuará la entrega de los textos de apoyo a raíz de que en el área dispersa algunas comunidades no cuentan con acceso a internet. El horario a la hora de ingreso, los estudiantes ingresan una hora después, en el turno de la mañana y en el turno de la tarde y turno de la noche, se retiran una hora antes de lo acostumbrado. Entonces, esos ajustes los hacen cada unidad educativa. Y en las unidades educativas que estaban trabajando en provincias semi-presencial y en el área dispersa presencial, esas unidades educativas por intenso frío con nevada y todo lo que está ahora, temperaturas bajo cero, también ya se ha instruido desde esta madrugada de que deben aplicar la modalidad virtual para evitar los problemas de salud que puedan ser susceptibles nuestros estudiantes y, como no, también los docentes.